¿Qué pasa cuando la moda nos trae deportes, ejercicio, que no requieren tenis? El chiste es que sigan comprando algún accesorio. Lo que hizo la marca no fue decir, no importa que se queden descalzos, no importa que solo usen unas mallas, unos pants o una playera mía. Yo tengo que estar ahí. Y creo, no son los tenis, son de tela, pero siguen en el negocio para que no te quedes completamente descalzo. Porque Nike no vende ropa, vende performance y ellos lo saben bien. ¿Qué pasa cuando la moda nos trae deportes? Y haciéndolo apalancado en su filosofía de hacer las cosas con amor. Y sí funciona. Azudéstico ha hecho un trabajo extraordinario en profesionalizar y en mantener a la vanguardia a todas las personas que trabajan en la cadena a valor del tiempo compartido. Se nota. Así que este foro estoy seguro que se continuará realizando y que se seguirá fortaleciendo. El panel fue sobre cuáles son las perspectivas del destino en muchos sentidos. Es decir, se hablaron de temas generales desde la llegada de cruceros, la parte de aérea y cómo se está trabajando con las líneas aéreas con la aviación. La parte de desarrollo y las necesidades que tiene el destino, que son muchas en agua, en vivienda y en aspectos territoriales. Y también en cuanto a la seguridad como un elemento que debe de prescindirse y que es además la mayor amenaza que tiene el destino turístico en cuanto al futuro turístico. Yo empecé a dar clases a los 20 años en universidad y yo creo que nunca se me quitó esa pasión de compartir, ¿no? Sin embargo, yo creo que ha evolucionado lo que comparte uno y la forma como uno lo comparte. Yo creo que lo más natural, lo auténtico es compartir pues tu experiencia de vida siempre, ¿no? Así lo hago en mis libros y así lo hago aquí. Hoy las tecnologías te hacen distraerte de una manera muy rápida y muy fácil. Pero cuando yo creo que logras conectar con las figuras más emocionales del público, yo creo que captas atención. Y lo interesante de todo es que aprendes a vivir siempre de ellos. Pues les platiqué de cómo emprender, es un monólogo dedicado a todos los que deciden salir al desierto del emprendimiento. Y les ayudé como un poquito con las razones de por qué uno sale a emprender, los obstáculos que hay allá afuera, el cómo hacerlo y el qué te puede llegar a pasar para que la gente de verdad se anime a emprender y no salga con falsas ideas. Les diría yo que hagan las cosas porque tienes un don y hay que sacarlo no por hacer dinero ni cambiar tu status quo, sino de veras porque tienes algo que entregar. Porque me parece que es importante que la gente salga de la víctima y deje de creer que pues así son las cosas y chamba es chamba y no hay de otra y que vean que hay de otras. Son difíciles pero hay de otra. En este caso identifico, como decía en mi plática, dos tipos de zonas de confort. Una positiva que va en espiral, que va creciendo, ¿sí? Paulatinamente, donde permite desarrollarte. Pero si hay una zona de confort donde la gente cae en el conformismo. Y es cuando ya empieza a sentirse incómoda, no disfruta, se queja, se lamenta, en lugar de buscar hacer una transformación en su vida. A fin de cuentas para lograr trascender en la vida necesitas lograr esos cambios en esencia. Entonces si tú quieres ser un mejor vendedor, por ejemplo, pues ¿qué necesitas transformar para ser un mejor vendedor? ¿Qué tienes que hacer para que no te veas como un vendedor más, sino que veas a un vendedor exitoso, etcétera? Compartir estadísticas sobre la industria y también hablar un poco de los desafíos. Y las oportunidades de la industria también. Todas las compañías, miembros de ARDA, reconocen que es importante no solamente fomentar el desarrollo de la industria. Y tenemos que reconocer que para tener una industria muy vibrante, tenemos que encontrar una manera de crecer, pero en una manera responsable. El purismo de ayer ha sido reemplazado por el pragmatismo de hoy. Y quien fuera visto en el 2006 como un peligro, trata de elegirse como el único que puede salvar a México de sí mismo. Yo creo, y hay ya un consenso creciente en torno a este tema, que no podemos pensar en reducir los índices de violencia, inseguridad y criminalidad en México sin que esto transite por una despenalización de las drogas empezando por la maligua. Y que esto tiene que formar parte de un debate público serio. ¿Qué es lo que más te gusta? Yo disfruté de la vida. Yo he encontrado que me estar feliz y me traiendo positiva energía y me traiendo positiva energía a las personas, que pueden hacer que les haya feliz. Y como les dije, no importa lo que la situación de la vida ha estado con, tienes que jugar a la mejor manera de ser tuya. Así que básicamente, me siendo tan feliz todo el tiempo, es que la gente me dice, que tal vez sea un poco más feliz. Y que así me dice, me siento como un lento, ser un rayo, y ahora continuamente fijo de mi vida con buen vibes y energía, que puedo dar a otros. Y la doctores comenzaron a luchar y comenzaron a un poco más fuerte de todos. Y un momento y comenzaron a servirles para los que estamos haciendo clases de violencia. ¡Chantamos! ¡Chantamos! ¡No! Es muy interesante, me parece muy interesante, muy motivacional y de mucho aprendizaje para todos, para el destino. Pues muy interesante la verdad, cosas, conocimientos que se pueden aplicar tanto en las organizaciones como en tu vida personal y sobre todo aquí en la industria del turismo. Pues la verdad es un excelente foro, siempre tienen de los mejores ponentes, sobre todo los paneles, los paneles para mí es de lo más interesante estando en la industria hotelera y también de tiempo compartido. Muy, muy completa, pues abre un poquito más el panorama. Ah, excelentes, excelentes, muy completas. Me llevo un buen sabor de boca y ha sido una grata experiencia.